¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya está totalmente preparada para recibir a nuevas escuderías a partir del año 2022 y bueno, como sabemos la máxima categoría espera poder recuperarse una vez haya pasado esta crisis de la pandemia COVID-19 y bueno, hablemos de aquello, bueno. Bueno, como sabemos la crisis de la enfermedad desconocida de coronavirus o COVID-19 afectó a todo el mundo y bueno, en la Fórmula 1 no ha sido algo menos así como todo sector automovilístico mundial ya sea por competición o por calle por ello la máxima competición mundial del automovilismo espera recuperar la estabilidad y admite que podrían dar la bienvenida a nuevos conjuntos. Bueno, el director deportivo de la máxima competición Ross Fraun habló recientemente para una agencia noticia rusa llamada TASS Bueno, el ingeniero británico reconoció la crisis por la que está pasando también la Fórmula 1 y afirmó que están esperando recuperar una vez pasada esta catástrofe incluso recibiendo la entrada de nuevas escuderías. Bueno, y esto fue lo que dijo Ross Fraun necesitamos un periodo de estabilidad después de esta pandemia global y también queremos asegurarnos de que las nuevas reglas se instalen a partir de 2022. Bueno, y además el director del gran circo también admitió que las nuevas reglas también han sido creadas para facilitar la vida a los equipos y bueno, esto también es lo que se dijo. Tenemos una gran parrilla con 10 equipos emocionantes y no es esencial aumentar ese número. Sin embargo, el nuevo clima económico que hemos creado en la Fórmula 1 con los nuevos límites presupuestarios y los nuevos ingresos distribuidos de manera más uniforme hacen que la inversión en un equipo sea mucho más atractiva. Bueno, y pese a reconocer el interés de la máxima serie mundial del automovilismo en dar la bienvenida a nuevos equipos y después de los rumores que existen en relación a un posible interés por parte de un equipo de nacionalidad rusa, Ross Fraun también confirmó que las ofertas deberían ser creíbles y sostenibles para el futuro y bueno, esto es lo que dijo. Si hubiera un interés de un equipo ruso o cualquier otra nacionalidad pensaríamos que es un proyecto duradero, estaríamos totalmente abiertos a explorar la propuesta. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.